Beneficios de la dieta cetogénica Las personas que practican la dieta cetogénica se vuelven más alertas y exhiben mejoras en los niveles de actividad y atención. Esta dieta además tiene propiedades antidepresivas y combate la depresión y el trastorno bipolar, por lo tanto ayuda a mejorar la salud mental. Una dieta alta en proteínas y grasas reduce el apetito, mantiene a raya el hambre y reduce la ingesta total de calorías. Los cuerpos cetónicos tienen una acción supresora del apetito y por lo tanto reduce la ingesta de energía. Una dieta baja en carbohidratos, particularmente una baja ingesta de azúcares simples y alimentos refinados, ayuda a perder peso y reduce la grasa abdominal, por lo tanto lucha contra la obesidad. Una mejor ingesta de carbohidratos, especialmente azúcares simples, ayuda a reducir los niveles de triglicéridos en sangre, que es un gran factor de riesgo de enfermedad cardíaca. Además, la dieta cetogénica también se asocia con niveles mejorados del colesterol bueno, que es saludable y protector del corazón. Reducir estrictamente la ingesta de carbohidratos ayuda a un mejor control y manejo de la diabetes mellitus tipo 2. Un estudio reveló que la ingesta baja de carbohidratos controla los niveles de glucosa en sangre y además ayuda a reducir las dosis de medicamento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. La dieta cetogénica es muy prometedora en afecciones neurológicas como el Parkinson y el Alzheimer. El tratamiento con triglicéridos de cadena media como el aceite de coco aumenta la liberación de niveles de cetonas. Niveles tan altos de cetonas se asocian con una mayor mejora en la memoria. Los estudios han revelado que las dietas cetogénicas juegan un papel importante en el tratamiento del cáncer. Tal dieta reduce el crecimiento tumoral y mejora la tasa de supervivencia. La dieta cetogénica potencia aún más el efecto de la radiación y la quimioterapia. La dieta cetogénica también ha sido reconocida como un tratamiento eficaz para el autismo. Un estudio informó que los niños con autismo cuando fueron tratados con dieta cetogénica mostraron una mejora en las habilidades de aprendizaje, las habilidades sociales y la reducción de la frecuencia de las convulsiones. Los pacientes con migraña tienen un déficit de energía en el cerebro. Los cuerpos cetónicos producen más energía en comparación con la glucosa y menos estrés oxidativo. Por lo tanto, los cuerpos cetónicos actúan como un refuerzo de energía, por lo que el cerebro y los músculos funcionan de manera más eficiente. Los cuerpos cetónicos reducen aún más la inflamación y por lo tanto mejoran el estado general de los pacientes con migraña.